Pedían en sesión de uso la planta de asfalto, ¿para qué cree usted? Si podían ustedes conversar, coordinar, y ella dijo que desde 2015 han estado solicitando esto. ¿Por qué hay interés de tener la planta en su poder? ¿Por qué cree usted? A ver, yo pensé que me iba a hacer una pregunta de la guaje, hermano. Ahora hablamos de la guaje. No es tiempo de polemizar, pero... Yo creo que no, desde siempre. Mira, las cosas bien simples. Administrar la planta no es fácil y no es barato. Bueno, requiere de mucha capacidad logística y también tener economía. Y la municipalidad ha demostrado que no tiene capacidad ni siquiera para mejorar y arreglar una calle. Y esa es la razón por qué el incumplimiento del acuerdo, en el que han estado ustedes, todos los medios, y no fue en el 2015. Cuando hemos firmado el acuerdo, solamente para refrescar la memoria de la autoridad municipal, ella se comprometió en acta y con firma de que ella entregaba el asfalto y los insumos. Los materiales. El gobierno regional procesaba el asfalto, que no es barato porque hay que tener petróleo, hay que tener arena, hay que tener cemento, porque hay una mezcla al asfalto. Y el gobierno regional se comprometía al mejoramiento con el personal y con sus equipos. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Por qué es que se rompe esta relación? ¿Había una conversación? ¿Había ese compromiso? Simplemente hay un incumplimiento. ¿De parte de Mainas? Totalmente, porque lo que Mainas tenía que haber hecho es llevar su asfalto a la planta, y nosotros lo procesamos y reasfaltamos. Nunca se dio eso, pero ese es el pasado. Acá lo que nos debe importar... El presente es que ustedes van allá a ser reasfaltados. Y al 100%, y eso es muy importante, Salvador, decirle a la población. Mainas no pone nada. Lo único que le pedimos a Mainas es que nos dé facilidades para los trabajos. ¿Pero eso no es campaña, gobernador? Para nada. No tiene nada que ver la campaña con lo que el pueblo está... y el ciudadano y el vecino quieren. Mire, nosotros no vamos a discrepar en eso, porque es cierto, necesitamos mejores pistas. No vamos a discrepar en eso. Ahora, la alcaldesa ha indicado que si ustedes... Porque había un cronograma que decía que el ingeniero Moisés Panduro, que está acá, la gerente general, tenía que haberle comunicado, porque acuérdense que en el proyecto de mejoramiento de vías era reconstrucción de pistas nuevas y reasfaltado. Hay todo un cronograma de calles a intervenir, que supuestamente el ingeniero le tenía que haber alcanzado. Dice la alcaldesa, nunca le ha alcanzado, y que usted está viendo otras calles, que si ustedes intervienen, van a actuar con la fiscalía. A ver, mira, yo no sé cuál es el interés de ustedes de querer generar toda una controversia en algo que el pueblo esté... Lo que queremos saber es quién dice la verdad, gobernador, y yo creo que eso, en versión de ellos, de ustedes se puede saber, eso es lo único que queremos. Pero es simple, la verdad está en un documento, y ustedes no sé por qué insisten en algo que cuando a todas luces quien está mintiendo y quien ha incumplido es la alcaldesa. Cambiemos de tema entonces, gobernador, cambiemos de tema. La cosa es bien simple, mira, mira... ¿Desde cuándo interviene el reasaltado? Y es más, y hasta el gobierno regional en ese mismo acuerdo se comprometió a acompañar en una gestión para que el municipio logre un financiamiento, que por cierto también lo hemos cumplido, porque gracias a mi gestión logramos que el gobierno del presidente PPK le transfiera a más unas 18 millones de soles para lo que era uno de los puntos del acuerdo, que era el mejoramiento de unas calles que por cierto hoy día están paralizadas. Pero mira, ¿cuándo ha sido eso? Hace dos años. Pero al margen de eso, nosotros tomamos una decisión, hoy hemos sacado un comunicado formal, estamos respetando dentro de la relación de calles de Mainas, por eso no tiene que haber polémica acá. Perfecto, mejor entonces. Ellos han dicho que quieren 29 calles, y de esas calles hemos escogido lo que nosotros ya habíamos hecho, un levantamiento físico, porque no se trata de ir a poner asfalto por poner, y no es política. Porque hay que hacer las cosas bien, y acá no estamos haciendo cálculos, porque este no se acaba el 7 de octubre. Este es mucho más allá. Y si no hemos hecho antes, por dos cosas simples. Uno, no ha habido el presupuesto que necesitábamos. Dos, la alcaldesa recibió 18 millones para mejorar las vías, no las hizo, los destruyó las calles. Y tres, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Decidimos, veamos, de algún lado sacamos fondos y lo hacemos. Esta es primera etapa. Va a haber una segunda etapa. Y estamos trabajando para que no solamente sea Iquitos. Ya Belén lo hicimos. En Punchana arrancamos también este lunes. Va a ser la prolongación Trujillo. La avenida de la Marina. Mira, sería engañarte. Hemos priorizado, y el alcalde de Punchana nos ha pedido de manera especial que mejoremos la CAUPER de la Trujillo, y la CAUPER y la prolongación Trujillo. Esa pista que se está rajando, que ya han hecho, que se está rajando, quieren taparla ahora. No lo sé, pero nosotros a través de convenios estamos interviniendo. No es un capricho del Gorel, este es un tema contra acuerdos de los municipios. ¿Cuándo comienza el gobernador? Este lunes 3. Listo. Yo lo veo contento. Y contento porque la ciudad pide eso. Seguro que sí. Y Iquitos necesita mostrar sus calles en mejor estado. Gobernador, en la mañana hubo protestas en el gobierno regional y en su casa. Trabajadores de seguridad que están reclamando que les paguen sus saberes. Dos meses se indican, julio y agosto. ¿Qué es cierto en esto que no les están pagando? No hubo ninguna protesta. Lo que hicieron es visitar mis domiciles porque en ningún momento han protestado. Yo les he atendido a una comisión, les he dicho que hoy se les resolvía. Y no se les debe de dos meses. Ellos son locadores. Bueno, los locadores tienen otra modalidad de contrato. No son plazas fijas determinadas. Ellos se les paga contra informe. Por tanto, se les debe julio, que se les va a pagar ahora. Y les vamos a cancelar agosto, que sería la primera semana de septiembre. Los locadores no cobran durante el mes. Esa modalidad de ellos es diferente. Y protestas no hubo. Bueno, han visitado mi domicilio porque querían que alguien... Porque estaban desesperados, ¿no? Naturalmente. Y esto sucede en todos lados. Pero nosotros no debemos a trabajadores. Este es un tema excepcional. Y espero que, como he decidido y les he comunicado a los funcionales, que hoy ya les tenemos que resolver. Gobernador, yo conversé con Lan García, el encargado de Juventudes del Mil. ¿Por qué? Porque en la zona monumental que se está, se está colocando por una electoral y está prohibido. Yo le pregunté, quería entrevistarlo. En una comunicación me dijo, Salvador, estamos en campaña, me dice. Y en campaña nadie respeta las leyes. ¿Usted comparte su opinión? A ver, primero que no la comparto, porque yo soy un hombre institucionalista. Y segundo, todos los movimientos regionales y partidos tenemos que ser respetuosos de las zonas monumentales. Y hoy día no tengo ninguna responsabilidad política en el partido. Pero como autoridad... Y como ciudadano, esto no se puede aceptar. Y yo creo que esa es una opinión personal. El partido ha sido respetuoso de sus decisiones respecto al Instituto de Cultura. Por ejemplo, en la Plaza 28 han hecho retirar el nombre del local y no hay. Entonces, yo creo que es una opinión aislada y personal. ¿Qué no puede perjudicar a usted? Para nada, porque nosotros hemos sido respetuosos y hemos cumplido. Nos han notificado y nos han dicho, el letrero de la Plaza 28 no debe haber partidos políticos. Lo hemos retirado, hoy no hay. Y si hay un caso aislado de algún afiche, tendrá que el partido corregirlo. Pero nosotros somos respetuosos de las normas. Para terminar, gobernador, sé que ya está que se quiere ir y ya acabó esta ceremonia. Sobre los audios que han salido de la cobra de los diezmos en las instituciones. Yo entiendo que en el Miro conversó con su esposa también como candidata. Y me dice, sí, nosotros, nuestra campaña sostiene los aportes de los afiliados. Si usted así también es obligatorio o el que no quiere, está bien, no aporta, pero continúa trabajando. ¿Eso funciona así o no? En el caso de nosotros, no. Usted puede preguntar a cualquier trabajador. Es voluntario. Si desea aporta, si desea no aporta. O sea, nosotros nunca hemos condicionado. Es una asquerosidad lo que está ocurriendo en Maynes. Mira, tarde o temprano sale a la luz. Se decía y se escuchaba que Maynes estaría financiando campaña política de un movimiento que es político. Y hoy con los audios, con amenazas de muerte, eso es inaceptable. Yo condeno actos como eso. Nosotros somos respetuosos, uno de los trabajadores. El trabajador que quiere aportar voluntariamente que lo haga. El que no quiere tampoco que lo haga. Pero lo que estoy leyendo en Maynes es que hasta les botan del trabajo. Y eso es lamentable. O sea, espero que las autoridades tomen acciones sobre eso. Porque esto es grave. Esto afecta la dignidad del trabajador. Y segundo, a la institución. Espero que no quede impune. Porque lo de San Juan, pareciera como que las cosas no han pasado nada. Utilizando bienes del Estado, haciendo campaña. Mira, Salvador. A mí me dicen de todo. Pero si hay algo que hoy día estoy cuidando es que mi administración y el gobierno regional sea respetuoso de la norma. Los bienes del Estado deben ser para uso exclusivo del Estado. No para fines políticos. A ustedes, Salvador. Muchas gracias. Bueno, la información delante de los estudios.